¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les habla Juanvi en este nuevo videotuto para el Pro Evolution 2016. Entonces vamos a hacer la cara de Arango, nos vemos en muchas fotos. Primero que nada quiero decirles que en esta ocasión voy a utilizar puras capturas de pantalla para hacer la cara. Vamos a empezar como siempre en los videos. Vamos a empezar primero con lo que es el peinado, luego vamos a pasar a lo que es el color del peinado, luego a lo que es el físico y luego ya por fin a lo que es la cara. Bueno, Arango, me va a hacer un poco ampliado hacer. Vamos a lo que es el peinado, seco corto, más 4 hacia atrás, arreda no, ancho frenero normal, este recortado tipo 1. Bueno, ya, ese peinado es el indicado, es el ideal, es el más parecido que hay. El color de pelo de Arango pueden variarlo si quieren, le pueden poner ese color, pero yo le pongo un tono más, el que le sigue ese. El físico, de hecho, lo más parecido posible, me dio de muchas fotos. Ustedes saben que para mí el físico es algo muy importante en la cara de algún jugador. Ya no vamos a lo que es la cara ahora sí, a la proporción de color de piel y cabeza. El color de piel es en 3, no, el color de piel es el 4, el número 4, ajá. Ahí está el color de piel. Como le digo, estoy haciéndolo con capturas, no estoy haciéndolo con video. Los ojos, el tipo de perpado superior puede ser 5 también, le queda muy bien, pueden probar el 5, yo le pongo el 6, pero pueden probar el 5. El color de los ojos pueden ponerle entre el 3 o el 4. A veces a Arango se le ve con los ojos bien color miel y a veces con los ojos casi normales nomás, ¿no? Las cejas y la frente de la frente pueden ponerle el tipo 5, se le ve muy bien también. Le pongo el 3 porque a mi parecer es el ideal, ya que Arango es un jugador veterano, ¿no? Ahí está, pónganle ese color de cejas, ¿no? Nos vamos a ver lo que es la nariz, el tipo 4, más 1, más 2, menos 2, menos 7, grosor, profundidad, más 1 y tipo de arrugas 2. Le pueden poner el tipo de arrugas 5, le queda muy bien también. Nos vamos a ver lo que es la boca, la boca copiéndola como está, es la más indicada a mi parecer. Ahora es lo que es el vello facial, ¿no? El tipo de vello facial puede variar, si quieren le pueden poner lampiño completamente. Yo le pongo tipo 6 y el color de vello facial le pongo negro. Negro intenso, acá lo van a ver. Ajá, no, le ponen negro intenso, se le ve mejor el negro intenso. Eso es lo que les digo. Vamos a lo que es la mejillas, copiéndola como está. Y luego nos vamos a lo que son las orejas, ¿no? Ahí están las orejas. Bueno amigos, eso ha sido todo. No olviden suscribirse, compartir los videos, comentar, darle like, enviar sus sugerencias que siempre son aceptadas. Y yo me baso a lo que ustedes sugieren para hacer las caras, ¿no? Bueno amigos, eso ha sido todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye.